¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Ricardo Williams, el nuevo rider de Villabón. He venido a Lima para participar en la segunda fecha del circuito nacional de menores, junior. Estoy recontra feliz de estar en la nueva familia de Villabón. Tengo 14 años, soy regular foot, vivo en Máncora y me encanta correr en Máncora, órganos, Cabo Blanco y San Bartolo. Quiero agradecer a Villabón por el apoyo y nos vemos en las olas. ¡Gracias!